hola chicos cómo están hoy día vamos a jugar con los suscriptores el evento antes que se vaya de rebobinado chicos acompáñenme al evento vamos al evento vamos al evento vamos al evento vamos al evento donde está vamos a poner acá vamos a esperar en la coja acá está la ventana en la coja bien hola ya a ver 1 2 3 4 5 faltaba fan de cuy no está fan de cuy ya tenemos los 5 chicos acá es no acá eso no es si acá está in factory ese es el evento no vamos a entrar a ver vamos a intentar pasarlo con la build de titan drillman voy a apoyarlos desde lejos vamos a ver qué pone cacaroto cacaroto que vas a poner primero a ver a empezar voy a poner cámara elfo no ponga nada no ponga nada voy a poner cámara elfo y vamos a saltar y acá acá voy a poner mi tataran cámara elfo acá salten eso salten eso salten eso yo voy a poner yo voy a poner no lo esc Colin ya el répondre voy a buscar acá chicos yo me voy a cargar acá ustedes pongan su santa No te pongas tus santas Vamos a ganar, sí, vamos a ganar Vamos a poner más acá Voy a poner hasta acá Tenemos que llegar, chicos Tenemos que llegar, ¿ah? Por favor Pongan santas Salta, causa, salta, causa Ya, eso No tengo dinero, ni nada para dar Me voy a morir, ni nada para dar No, ¿por qué? Ya puso algo, puso algo, puso algo ¿Cuánto daño tiene? ¿Cuánto daño tiene? Dime que tengo en daño Voy a poner santas, ¿ya? Un santa ya puso su primer orden aquí Lo vamos a hacer difícil acá Bueno, voy a poner otro más ¿Y el otro? ¿Mi santa dónde está el otro santa? Creo que le puso el fondo No No Lo puso el fondo, veo acá Mejorazo Listo Ya quedó así Ahora ya puso su araña La mega araña Esta arañita se la va a tanquear a todos Hace la partida Vamos Pongan más No, que tenemos que Es que tenemos que ahorrar Escucha, tenemos que ahorrar para sacar nuestras mega Hiper, mega chetadas Unidades Destructivas Destruyó mundos Yo sí Sí Me escucha Ahí tengo que mejorar a nuestras santas Con nuestras santas sí lo podemos hacer Pongan arañas, pues No tengo arañas No tengo más arañas No he puesto arañas Solamente he puesto titanes Dream Man Y tengo DJs Nada más Voy a ponerlo, voy a ponerlo, voy a ponerle Me agarro no estoy escribiendo algo Me agarro no estoy escribiendo No pasa ni nada Son buenos Bueno, yo sintiero ¿Qué? Tenemos un científico Qué loco Un científico Vamos a poner dos titan Dream Man acá Y uno con un DJ Muere Skiri Toiler, muere No ¿Qué pasó? Ponte en guardia a tiempo ¿Y eso cuánto pega? A ver Pega bien en la CSD ¿Dónde lo conseguiste? A ver, vamos a poner otro titan Dream Man acá ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Esta cosa es un nivel máximo de 40k de daño Creo que es un formato de 10k No, 10k por 2k por segundo Ah, por segundo Si es por segundo está bien Hola Qubi Hola fan de Qubi ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Qué es esto? Tiene los libros Onda 11 Está bonita siendo mi Santa Yo solo tengo uno nomás No te daría Pero son muy buenos Se junta el dinero No Pepepe Va FK Vale de pedida Baila de pedida Baila de pedida Baila 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 de pedida Baila 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 de pedida Todos los pueblos están tanqueando Adiós soldado Adiós 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 Tente triste Adiós Oh, murió Nooooo Vamos chicos Vamos Sakaroto Tú no te vayas a ir Me vas a dejar complicado Las partidas de bar A ver Kakaroto ¿Qué has puesto Kakaroto Tú? Este es de Renazki La araña de Renazki Este es tuyo ¿no? Este es Kakaroto No este Kakaroto Este de Kakaroto Este de acá ¿De quién es? Este de Renazki También Vamos a sacar otro Saca su PSY nivel 90 Este nivel máximo Y este nivel máximo Como este queda quisecito Le voy a poner un DJ acá A ver un DJ Vamos a poner un máximo nivel Ya no está Ahí está un DJ Me parece que es un violón Pero tu parte tu no debes Rapidito llegaré Y la plata y la plata Al luchante te daré Yo tendré A ver no estoy bueno A proseguir A ver que ha traído Araña Clothman Y soy una ya chiquita ha traído Nosotros siempre te traigo el elfo Este de acá está pegando Este tiene 9000 de daño Vamos a vender los elfo Vendemos elfo Hay que vender elfo Yo no sé vender No 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 Chicos Yo pequé Yo me morí No me busqué No No Me lo suponía Bueno volvimos chupo No sé que no estamos Pero yo fui Fui hacker Volví Volví No Kakaroto ¿Por qué te fuiste? Me lo pido No te lo pido Oh mira No te lo pido Kakaroto Estaba buscando por internet Dios mío no 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 que le cambie a este lugar Está muy lag Ahí al fondo es un mar de lag Te voy a subir al máximo nivel amigo mío A ver Vamos a poner otro más No se ve en la seco No no se ve en la seco Mi cosa está acá Está esperando Un momento de llegado Dice 5.000 de daño Está bien Unidades Este daño es bueno El clochman hace 5.000 de daño Mira Vender a mis santas Ahora me dejaré de vender a mis santas Creo que tengo suficiente oro ya Voy a vender a mis santas Vamos a vender a mis santas Y vamos a comprar más clochman Vamos a comprar más clochman Más clochman Todo el espectáculo de acá Vamos Igualmente si eres el suscriptor que me ha regalado este clochman Este Dreamman Por favor ponme en los comentarios Uy yo te lo regalé Yo te lo regalé Así Igual que así me lo pone Yo lo veo así No le de esto Skip Ya le di Ya le di Skip Ya le di She Dale Dale Speed chicos, dale Speed Una vez nomás se vive Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo El tan regular Bueno, esto esta complicado Bueno, estos estan complicados Dios mio Mira esta freda Que gigante Solimos burger Ah, ganamos, ahora ganamos Mira cuantos club mas, ahora Para la vida Venga 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 Tanto drama No podemos No podemos Si se puede Hay otro problema gigante No puedo Listo Ya explotó Listo, ganamos Nasi Ven para acá baila Ya chicos, muchas gracias por ver el video Nasi Me ha pegado Listo, entonces nos vemos chicos Cuidense Nos vemos en el siguiente video Mi cosa no esta, no desapareció Listo, hasta luego No Nasi